¡Oh, Dios, la gracia! Liturgia de las Horas Vísperas Fiesta de San Felipe de Jesús Mártir Dios mío, ven en mi auxilio Señor, date prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Igno Felipe Santo, Felipe Higuera Felipe Signo de nuestra América Haznos apóstoles de Dios profetas Casta de príncipes, vívidas piedras Cuando tú subes la dura cuesta De la esperanza la cruz te espera Amado, amada Los dos se estrechan en un abrazo y en una entrega La muerte muere, de muerte negra Cuando tu sangre moja la tierra Porque otra llama, tu sangre quema Triunfas perdiendo, callando en señas Eternos himnos por tu proeza México entone, de Dios poeta Gloria sea al Padre, y al Hijo sea En el Espíritu laude perfecta Amén Salmo 114 Antífona Felipe sufrió el martirio y confesó el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amo al Señor porque escucha mi voz suplicante Porque inclina su oído hacia mí El día que lo invoco Me envolvían redes de muerte Me alcanzaron los lazos del abismo Caí en tristeza y angustia Invoqué el nombre del Señor Señor salva mi vida El Señor es benigno y justo Nuestro Dios es compasivo El Señor guarda a los sencillos Estando yo sin fuerzas, me salvó Alma mía, recobra tu calma Que el Señor fue bueno contigo Arrancó mi vida de la muerte Mis ojos de las lágrimas Mis pies de la caída Caminaré en presencia del Señor En el país de la vida Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Felipe sufrió el martirio y confesó el nombre de nuestro Señor Jesucristo Salmo 115 Antífona San Felipe exclamó Jesús, Jesús, Jesús Y entregó su espíritu al Señor Tenía fe aun cuando dije Qué desgraciado soy Yo decía en mi apuro Los hombres son unos mentirosos ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación Invocando su nombre Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo Vale mucho a los ojos del Señor La vida de sus fieles Señor, yo soy tu siervo Siervo tuyo Hijo de tu esclava Rompiste mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de alabanza Invocando tu nombre, Señor Cumpliré al Señor mis votos En presencia de todo el pueblo En el atrio de la casa del Señor En medio de ti, Jerusalén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén San Felipe exclamó Jesús, Jesús, Jesús Y entregó su espíritu al Señor Cántico Apocalipsis 4 Antífona Te doy gracias, Señor Jesucristo Porque he merecido dar testimonio de tu fe Eres digno, Señor Dios nuestro De recibir la gloria El honor y el poder Porque tú has creado el universo Porque por tu voluntad Lo que no existía fue creado Eres digno de tomar el libro Y abrir sus sellos Porque fuiste degollado Y por tu sangre compraste para Dios Hombres de toda raza Lengua, pueblo y nación Y has hecho de ellos Para nuestro Dios Un reino de sacerdotes Y reinan sobre la tierra Digno es el cordero degollado De recibir el poder La riqueza y la sabiduría La fuerza y el honor La gloria y la alabanza Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Te doy gracias Señor Jesucristo Porque he merecido dar testimonio De tu fe Lectura breve Filipenses capítulo 1 Como quiera que sea Si Cristo es predicado Yo me alegro Y me alegraré Sé que esto redundará En provecho mío Debido a su oración Y a la asistencia Del Espíritu de Jesucristo Tengo la firme esperanza De que en ningún caso He de fracasar Y que con toda seguridad Ahora como siempre Cristo será enaltecido en mí Ya sea por mi vida O ya sea por mi muerte Que para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Responsorio breve Para mí la vida es Cristo Y la muerte una ganancia Para mí la vida es Cristo Y la muerte es una ganancia Cristo será enaltecido en mí Ya sea por mi vida O ya sea por mi muerte Y la muerte es una ganancia Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Para mí la vida es Cristo Y la muerte es una ganancia Cántico evangélico Antífona Abriéronse las puertas del cielo Al bienaventurado Felipe Que entre los protomártires Del Japón Fue el primero En recibir la corona Proclama mi alma La grandeza del Señor Se alegra mi espíritu En Dios mi Salvador Porque ha mirado La humillación de su esclava Desde ahora Me felicitarán Todas las generaciones Porque el Poderoso Ha hecho obras grandes por mí Su nombre es Santo Y su misericordia Llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón Derriba del trono a los poderosos Y enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos Auxilia a Israel su siervo Acordándose de su misericordia Como lo había prometido A nuestros padres En favor de Abraham Y su descendencia por siempre Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Abriéronse las puertas del cielo Al bienaventurado Felipe Que entre los protomártires del Japón Fue el primero en recibir la corona Preces Poniendo nuestro gozo En el Padre de los cielos De quien procede todo bien Digámosle Señor Haz que seamos instrumentos de tu paz Padre nuestro Que nos amaste hasta darnos A tu Hijo único Para que con su muerte Nos diera la vida Concédenos que como San Felipe de Jesús Amemos a nuestros hermanos Los hombres Hasta el sacrificio De nosotros mismos Señor Haz que seamos instrumentos De tu paz Padre celestial Que enviaste a tu Hijo al mundo Para enseñarnos el verdadero amor Y el perdón de las injurias Concédenos que no busquemos Solo ser amados Sino sobre todo Amar y perdonar Señor Haz que seamos instrumentos De tu paz Padre eterno Que con el Verbo Y el Espíritu Santo Renuevas todas las cosas Concédenos que como San Felipe de Jesús Renovemos nuestro ser Bajo el impulso de tu gracia Señor Haz que seamos instrumentos De tu paz Padre bondadoso Que por la cruz de tu Hijo Otorgaste la vida eterna A nuestro Santo Patrono Otorga también esa vida A todos los fieles difuntos Señor Haz que seamos instrumentos De tu paz Y ahora digamos todos juntos La oración del amor Y del perdón Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Oración Dios nuestro Que te dignaste Aceptar la sangre De San Felipe de Jesús Como una primicia De la fe de nuestro pueblo Concédenos por su intercesión Madurar en esa misma fe Para que demos testimonio de ella No solo con las palabras Sino sobre todo Con los actos De nuestra vida diaria Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor nos bendiga Nos guarde de todo mal Y nos lleve a la vida eterna Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén 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 Amén